Un cordial saludo para todos los televidentes desde la oficina del enlace municipal del programa Más Familias en Acción. Se le informa a todas las titulares que tienen niños menores de 7 años que están publicados los listados que pasó el Hospital San Juan de Dios y la IPS Salucó para que vengan y los miren a ver qué les hace falta a sus hijos. Está publicado desde hoy 20 hasta el 23 de enero. Pueden venir a la oficina del enlace en caso tal que sus hijos no estén ahí o les falte citas. Muchísimas gracias.